Hoy tengo que hablaros de un par de cosas. En primer lugar voy a hablar de los gráficos a corto plazo del Bitcoin. Si queréis saber lo que creo que va a pasar con el precio de Bitcoin a continuación, aseguraos de quedaros en este vídeo. Voy a hablar de algo importante que está pasando también para los mercados tradicionales, porque estamos viendo algunas señales ahora mismo sobre un gran movimiento en todo el mercado financiero. Voy a hablar de eso, voy a hablar de altcoins, de mis estrategias de trading y mucho más. Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia, lo que podéis ver en los plazos más cortos es que tenemos un patrón de máximos más altos y también de mínimos potencialmente más altos. Así que tenemos algo de formación por aquí. Lo que podéis ver también es que ayer vimos una caída hasta los 41.900 aproximadamente. Bajamos, nos apoyamos en la línea roja. Esto es bueno para el Bitcoin y realmente Bitcoin está aguantando bastante bien ahora mismo. La caja naranja con la línea roja está aguantando muy bien el precio de Bitcoin. Podéis ver que la primera vez tuvimos un gran rebote, la segunda vez fuimos por debajo aquí, tuvimos una gran vela verde por encima después de eso. Bueno, la tercera vez aquí también tuvimos un rebote, la cuarta también vimos un gran rebote. A ver, hay que poner esto en contexto. Por un lado, los mercados tradicionales están sangrando ahora mismo, ¿vale? Están cayendo, obviamente eso también tiene algún tipo de efecto sobre el Bitcoin. No solo eso, también si nos fijamos en lo que está pasando con el ETF de Grayscale. Ayer enviaron 9.000 Bitcoin por valor de unos 400 millones de dólares a Coinbase. Ya que la gente sigue vendiendo el Bitcoin de Grayscale porque quizá habían acumulado en niveles más bajos, aprovechando ese descuento que tenías en Grayscale. Bitcoin, como sabéis, el descuento en algún momento en comparación con Bitcoin real fue del 50%. Así que algunas personas entraron y compraron con un descuento del 50% y ahora están sacando beneficios. Pero aquí está la cosa también, nos están machacando con estas ventas de GBTC, pero también se debe a la comisión de gestión del 2%. Como sabéis, los proveedores de ETF tienen comisiones más bajas, del 0,2%, del 0,3% y Grayscale del 2%, lo cual es enorme. Lo que podéis ver es que ayer enviaron lotes de 1.000 Bitcoin a Coinbase para venderlos y a que la gente vendía GBTC. Pero recientemente lo que podéis ver aquí también es que ahora estamos viendo algunas entradas en GBTC y esta dinámica va a continuar oscilando de un lado para otro hasta que finalmente todos los vendedores hayan salido de GBTC. Entonces será más fácil para el mercado porque ahora mismo el mercado todavía está un poco como bueno, vamos a subir, vamos a bajar, cuáles son los efectos a largo plazo de los ETF. Ya lo veremos, lo veremos durante los próximos meses, durante el próximo año, sin duda, pero en cuanto a mí sigo pensando que hay muchas posibilidades de que la línea roja aguante el precio de Bitcoin aquí y que sigamos manteniéndonos por encima de ella. Por supuesto, tenemos que mantener la vista en los mercados tradicionales aquí, pero un par de cosas de las que hay que tomar nota es que si miras el gasto del Tesoro de Estados Unidos, es decir, básicamente el déficit del gobierno de Estados Unidos, actualmente está más o menos en el mismo nivel que vimos durante 2021, que obviamente fue año COVID. Así que estamos, bueno, no nosotros, sino el gobierno de Estados Unidos está gastando mucho dinero ahora mismo y ni siquiera tenemos realmente una crisis tan grande como la que tuvimos en 2021. Así que al menos en 2021 existía esa razón para gastar tanto dinero. Pero ahora, ¿cuál es la razón para que el gobierno de Estados Unidos esté gastando tanto dinero? Lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que con el tiempo este gasto va a conducir a la impresión de dinero y la impresión de dinero va a conducir a que los activos suban. Y sí, tenemos oscilaciones a corto plazo, tenemos volatilidad, pero a largo plazo los activos van a subir en los mercados tradicionales, lo que va a conducir que Bitcoin también suba. Se acerca el halving, así que nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo, lo mismo que vemos año tras año, ciclo tras ciclo, todo se repite y todo conduce a que el Bitcoin suba maravillosamente con el tiempo. Por eso no me preocupa el corto plazo para Bitcoin. De hecho, voy a enseñaros mis estrategias de trading dentro de un rato, pero pongamos los ETFs en contexto solo para entender cuánto interés hay realmente en estos ETFs. Hasta ahora hemos visto un volumen de 10.000 millones de dólares en los tres primeros días en cuanto a estos ETFs. Como comparación, hay 500 ETFs lanzados en 2023. Hoy han hecho un volumen combinado de 450 millones. Así que de todo el volumen que hemos visto de los 500 ETFs que se lanzaron en 2023, los ETFs de Bitcoin en tres días han tenido lo que es eso, como 20 veces más volumen en solo tres días que todos estos en el último año. Esto demuestra que Bitcoin interesa a la gente, que está aquí para quedarse y que hay un enorme interés por comprar y vender. Así que esto es bueno de ver. En cuanto a las altcoins, que tengo, bueno, Merit Serkel lo está haciendo realmente bien en las últimas 24 horas. Arriba un 30-40%. Cedify está un poco retrasada por aquí, pero bueno, creo que con el tiempo le va a ir bien. Tenemos Polygon también un poco rezagada, ya que la narrativa de capa 2 y así, bueno, va hacia algunas de las monedas más nuevas. Avalanche está funcionando bastante bien. Ethereum, obviamente, creo que Ethereum también va a funcionar muy, muy bien en esta carrera alcista. Así que sigo manteniéndola, sigo pensando que les va a ir y les seguirá yendo muy bien. Y añadiré más monedas a medida que vayamos avanzando. Así que no perdáis de vista estas. Hablemos de las estrategias de trading, porque lo que podéis ver es que todos los bots de Ethereum sacaron beneficios ayer en la subida. Esto es absolutamente fantástico. Los bots de Bitcoin aún no han alcanzado su precio de toma de beneficios. De hecho, están bastante lejos de alcanzarlos. Pero bueno, me parece bien mantenerlos y lo que puede que haga es reiniciar, o sea, mantener estos bots, pero reiniciar nuevos lotes para Bitcoin para poder seguir aprovechando esta volatilidad. Y creo que con el tiempo también alcanzaremos un precio de beneficio para esos bots. Y obviamente, desde que Ethereum sacó beneficios en OKEx, también los ha obtenido en BitGet. Así que fantástico. Si miramos los suscriptores, una locura. Casi 15.000 dólares de beneficio de este usuario de aquí. Así que muchos de estos siguen teniendo más de 10.000 dólares en beneficios en mi cuenta principal. En mi segunda cuenta también se han obtenido beneficios significativos. Y si queréis usar estas estrategias de trading, aseguraos de ir a la descripción de este vídeo. Veis el tutorial de trading en la parte superior de este vídeo, justo aquí. Hacéis clic en este enlace, luego bajáis, hacéis clic en OKEx, reclamáis hasta 60.000 dólares, clic en Join Now, luego bajáis. Con un clic podéis configurar todos estos bots aquí. Y si no podéis usar OKEx, usamos BitGet, boom, hacéis clic en este enlace, reclamáis hasta 8.400, hacéis clic en este enlace, os llevará aquí. Y podréis suscribiros y usar el bot que queráis usar. Vale, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.